Buenas tardes, ¿cómo está querida escritora Rosmerita Apia? Le damos la bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Aquí desde Lídice, la escuela Hernando Bárcena. Los niños muy contentos porque van a hablar con ustedes sobre la novela Un Grito desde el Silencio. Con mucho gusto, profesora. Yo les voy a dar cómo surge esta novela. Esta novela surge cuando yo veo que estaban tres gandulones pegándole al más pequeño. Yo intervino, un momentito, un momentito cada uno para su puerto estaban en un bus o van a encontrar a su mamá en la calle. Todos se fueron replegando. El niño, todos los anteojos torcidos, se acomodó los anteojos e hizo así. Me partió el corazón. Pero al niño se le veía tal tristeza que yo dije, este va a ser el tema de mi novela, el bullying. Y me di cuenta que la mayoría de los niños que son acosados están en silencio. Por eso la novela se llama Un Grito desde el Silencio, es el título. Desde ese silencio de las víctimas, esta escritora grita, basta ya. ¿Saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia de los espectadores. Ustedes están mirando que están avasallando a un compañero y hasta se ríen. Nunca hagan eso. Así como ellos se endavillan para perseguir y acosar al más débil, ustedes únanse para defenderlo. Vayan donde la profesora, donde la directora y reporten a ese que hace bullying. Y también hay bullying de tipo social que los aíslan y también hay el tipo de acoso verbal. Hay muchos tipos de bullying que en la novela están. Así que yo abro ahora para que ustedes pregunten que con mucho gusto yo les contesto. Mi nombre es Luis Pridio y le tengo una pregunta. Adelante. ¿Siempre se inspira en hechos reales para sus novelas o solo son lecturas? No. No siempre hechos reales. Lecturas, como tú dices, también puede ser sueños. Yo la raíz de la hoguera soñé que estaba en un cementerio en Italia. Que visitaba varias tumbas y al detenerme sobre una percibía que estaba sobre mi propia tumba. Pero la persona había muerto 500 años antes de mi nacimiento. Y ahí inicia la raíz de la hoguera. Entonces sueños, la vida real, alguien que me cuenta algo. Yo veo una noticia, algo que me pasa en la calle, que yo observo. Porque el escritor tiene que ser un excelente observador para poder realizar todo ese conocimiento que tiene y su imaginación. Adelante. La segunda pregunta. Jorge, pero fuera de Jorge, fuera de, el personaje principal es el niño, Jorge. ¿Se escucha o no se escucha? El niño que es acosado. Bueno, recuerda, no se escucha ahora. Esas son las bocinas de ustedes. Jorge. Jorge, el niño, y Nati. Nati es la persona que representa la amistad. Ella era una persona muy débil, pero a pesar de todo, ella ayuda al niño. ¿Escucharon la respuesta? Esas son las bocinas. Están mal conectadas. Están mal conectadas. Fíjense, que sé, que sé. Uno, dos, tres. Ah, yo les voy a poner. Espérense. Yo voy a buscarles algo aquí que los va a entretener para ver si van oyendo. Yo voy a buscarles algo aquí. Yo voy a buscarles algo para que se vayan, para probar sonido. Sí, ya, repetir la respuesta que había dicho. Sí, un momentito. Vamos a verificar lo del sonido. Hay una forma de verificar el sonido. Mira, esto es lo que hago todas las mañanas pendiente. Vengo aquí, miro. Déjenme buscarles la canción que yo les tengo sobre un grito desde el silencio. Y ahí probamos el... En un mundo oscuro, el reposo pervive. La escucha. Pero la luz de la verdad siempre sobrevive. En las escuelas donde el saber debemos merecer. El morir no tendrá lugar si aprendemos a querer. En cada esquina su sombra se ha extendido, pero hoy levantamos la voz. Estamos oídos, un amor real contra la luz. Llevamos que amarnos hacia la paz, con fuerza y virtud. En un mundo oscuro, el aposo pervive. Pero la luz de la verdad... Bueno, ahora seguimos. Era para probar el sonido. El personaje principal para mí es Jorge. El niño que supera el bullying. No solo supera el bullying, sino que se realiza. Y una vez sale de ese círculo de víctima, no permite que lo acosen. Y Nati, que representa la amistad. Desinteresado. Una muchacha débil y enferma, pero defendía a Jorge. ¿Me escucharon la respuesta? Sí. Bueno, la próxima pregunta. Después le pongo la canción. La canción yo la hice. La letra yo la hice. Y la música con inteligencia artificial. Porque su escritora está a la vanguardia de la tecnología. Adelante la próxima pregunta. No se te oye ahora. Habla más alto. Bueno, mi nombre es Samuel Valdés y mi pregunta es la siguiente. En la novela, el niño que es el protagonista, yo quisiera saber por qué lo puso como una situación en la que él era la que necesitaba ayuda y no él mismo como superar esa situación por él mismo. No puede. No puede. Cuando un niño es acosado en su casa por el papá que era un patán y en la escuela por compañeros perversos, no puede salir de esa situación sin ayuda de un psicólogo. No puede o sin la ayuda de nadie que lo protegía y lo ayudaba sin la ayuda de la profesora de español, no se puede salir de esa situación porque tú estás en doble acoso, acoso en la escuela y acoso en la cama. Entonces necesitas ayuda y hay que aceptar la ayuda y salir adelante. La próxima pregunta. ¿No se te oye? Muy buenas tardes, escritora. Mi nombre es Margarita González y le tengo una pregunta. Estoy en el noveno grado. Quisiera consultar un poco sobre cuál fue su inspiración principal para fundamentar lo que fue el personaje de Julia y Nati. Bueno, Julia representa la maestra que no permite abuso de ninguna clase. Ella había vivido en carne propia el acoso de su hija y estaba preparada para defender a Jorge. Nati es de esas personas amorosas que aunque la situación de la enfermedad a ella la tenía muy débil, ella tenía fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual la hizo que fuera un gran apoyo. Acuérdense, ella estaba muy delgada y cuando Jorge llega todo pelado al coco le dicen los más feos, pero eran los más amorosos. Entonces, ella tiene esa capacidad de dar amor, aunque ella tenía las fuerzas muy menguadas. Es de esas personas que a pesar de una enfermedad, que a pesar de una adversidad, ayudan a los demás. Es un personaje memorable para mí. Adelante, la próxima pregunta. ¿Cómo no? Adelante. Apruébanse, yo soy una persona que los va a tratar con mucho cariño. Para mí todas las preguntas son importantes. Adelante. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Leslie Mojita y mi pregunta es si usted cuando alguna vez sufrió de acoso hospitalario. Bueno, yo no me dejaba. A pesar de que era muy delgada, muy débil, muy frágil, yo no me dejaba. ¿Por qué? Porque en la casa nos criaron de una manera de que uno no podía permitir el abuso. Buscar un mayor, buscar a la maestra, buscar a la directora, pero no permitir que nadie lo acosara. Ni permitía que nadie acosara a nadie en mi salón porque yo era Nati. Yo salí en su defensa. El personaje de Nati me representa en muchos aspectos a mí. Que no permito el abuso. Ni a niños, ni a ancianos. A nadie en general, pero sobre todo esas partes, esas, esas partes de la sociedad tan vulnerable como los niños y los ancianos. Yo no puedo permitir eso. Entonces, nunca permití que me hicieran bullying. Lo intentaron, pero no lo lograron. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Isabel Valencia y mi pregunta es, ¿en cuánto a usted le demoró escribir la novela públicos en el cine? Nueve meses. Pero yo escribo todos los días. Pero yo escribo todos los días, excepción el domingo. Ahora estoy, que tengo ya veintiocho novelas, estoy descansando también el sábado. Pero yo escribía de lunes a sábado, todos los días. Entonces, cuando tú escribes todos los días, vas revisando, vas corrigiendo, tú puedes decir, yo puedo tener una novela nueva todos los años. Y por eso es que ustedes, verán, si entran en mi página web www.rosetapia.com, que yo tengo veintiocho novelas. Así es que, excelente pregunta también. Muchas gracias. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es el domingo. Y mi pregunta sería, ¿por qué decidió ponerle un grito desde el silencio a la novela? Sí, ese es bien importante. Lo dije cuando no se oía. La mayoría de las víctimas de bullying están amenazadas y están en silencio. Desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. No podemos permitir el bullying. Porque el bullying crea dos problemas. Personas víctimas que se van a dejar abusar y acosar durante toda la vida. Y delincuentes. Porque ese acosador termina siendo delincuente. Entonces, ese es el peligro. Y por eso, todo el mundo dice un grito desde el silencio. Los acosados, la mayoría, están en silencio. Y desde ese silencio, yo digo, basta ya. Y ustedes de ahora en adelante van a decir, basta ya. Y cuando están acosando, uno separan tres de ustedes. No te lo vamos a permitir. Vamos a la dirección. Y se acaba el bullying. Nunca se rían de un compañero abusado. Porque la víctima de mañana eres tú. Gracias. Excelente pregunta. Apúrense un poquito más. El que va a ser la próxima ya va caminando para acá, para que no haya tanto espacio. Adelante. Dígame. Y el Paco Marín me pregunta, ¿cuál es tu inspiración para volver a ser escritora? Ah, esa es muy buena pregunta. Es una pregunta de creación literaria. Mi profesor de español de tercer año, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Yo leía porque yo leía desde los 10 años las novelas de mi padre. Él me dejaba leer todo lo que yo quisiera. Pero cuando el profesor nos dio el análisis literario de una novela, yo me encanté. Es más, me encanta el Quijote, que a muchos de ustedes no le gusta. Y el que quiere escribir todas las técnicas de creación literaria están en el Quijote. Entonces, gracias al profesor, yo tengo una carrera alternativa, que es la de escritora. Muy buenas tardes de nuevo, soy Margarita González y quisiera hacer otra pregunta sobre ¿por qué contó principalmente lo que fue la escuela y la casa como escenarios principales para que Jorge pasara por diversas situaciones a través del mundo? Porque es el tiempo donde tú más estás. Tú estás en la casa y en la escuela. En los otros lugares estás muy poco tiempo. Y yo quería abordar esos universos de acoso. Porque a veces no te acosan en la escuela, pero uno de tus familiares es violento. Entonces, quise poner los dos escenarios y para que los muchachos entiendan que en ocasiones, no es que estoy a favor del divorcio, cuando hay un padre abusador, cuando hay un padre que golpea al niño, golpea a la mamá, es preferible la separación. Para que eso no sea un trauma, porque lo que se busca es la tranquilidad, la felicidad. Y en un estado así de agresión, como tenía el papá de Jorge, no se puede ser feliz. La inspiración para los nombres de los personajes, algunos en particular, fue producido por imaginación, otros también fueron tomados hechos reales. Entonces, eso es pregunta de escritora. Yo te voy a decir, cuando yo voy a formar un personaje, yo hago las características físicas, aunque no la ponga en la novela. Yo puedo poner delgado, usa freno, antiojo, y yo me lo imagino. Cuando yo me lo imagino, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente, así se llama el personal. Entonces, para mí es lo más sencillo. Yo pongo una muchacha trigueña, cabello largo, guapa, y entonces yo me la imagino y le digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Perdón? Margarita. Ese es el nombre del personaje. Si yo le digo, ¿cómo te llamas tú? Y me imagino al joven y me llega Jorge a la cabeza, me llega de primer nombre, el personaje se llama Jorge. Muchas gracias. ¿Cómo no? Los que están atrás, que se acerquen y pregunten. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Sánchez del Grupo Octavua y le traigo una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que transmite la novela? El mensaje que transmite la novela es no al acoso. Tolerancia. Además de tolerancia, solidaridad. Porque en una sociedad que hay solidaridad, que hay tolerancia, nadie hace bullying, ni nadie lo permite. Entonces son mensajes claros. No al bullying. Bajo ningún concepto. Miren, yo les voy a contar, espero que se escuche bien. Yo fui a un colegio en San Carlos cuando yo podía visitar a los colegios. Ya después se hizo muy abrumador porque me llaman en Santiago, en Colón. Yo tengo una salud muy frágil. Y un niño, le dije a una niña que tenía un ligero sobrepeso, cerda, delante de mí. Yo dije, ¿qué? Porque llega el más feo del colegio y le dice, tú eres la niña más bella de todo el colegio. Y después tú dices, mira con el feo que anda. Así es que aprendanse esa lección. Pero jamás digan algo que no le gustaría que le dijeran a ustedes. Porque si a ti no te gusta que te digan cerdo, ¿cómo tú le vas a decir a una compañera cerda? Y la niña nada más tenía un ligero sobrepeso. La niña estaba encorvada y cuando estaba en el conversatorio estaba erguida, bella, sonriente. Lo que hace es la palabra. La palabra hace daño, pero también construye felicidad. Adelante. ¿Dónde? Yo soy Jesús Martínez. Mi pregunta es, ¿de todas las novelas, cuáles fueron que le llamó mala atención? ¿De las novelas mías o de las novelas que he leído? Las que he leído. Bueno, cuando yo tenía 10 años, yo leí Crimen y Castigo. Mi mamá no quería que leyera esa novela porque matan a una anciana con una hacha. Pero mi papá decía, si la puede leer, si la entiende, la puede leer. Pero hubo una novela que me marcó a mí mucho. Los Miserables de Víctor Hugo. Yo la leía a los 10 años y después cuando tenía 40 años. Entonces fueron la lectura de niña que la comprendió, pero la lectura de la adulta que ya comprendía la diferencia de clase y las injusticias que hay en este mundo. Entonces, estas novelas. Ahora yo leo muchos autores y me gustan mucho. A mí me gusta mucho una de Julia Namarro que dice, dispara que yo ya estoy muerto. Esa novela me encantó a mí. Yo leí el año pasado también para las chicas una novela de Melina Zúñiga, El demonio que amé. Ella se enamora de un psicópata integrado y toda la lucha que tiene para liberarse de él. Así que yo leo muchísimo. Es más, ustedes buscan en el canal de YouTube. El de Rosmarita Apia Escritora. Se suscriben y hay que leer. Hay un segmento que es una lista de podcasts y de videos que leer. Recomendación de lectura. Ahí están la mayoría de las lecturas que yo hago. Yo hago como cuatro lecturas al mes, pero comento un solo libro. Adelante. Buenas tardes de nuevo. Cuando un niño hace bullying, ¿es porque abusan de él en casa o también porque no se siente bien con él mismo y tiene que como deshacer esa ira que él tiene con otras personas? Muchas veces han sido primero víctimas de bullying y de víctimas de bullying quedan en acosador. En otras circunstancias, la familia no le hace caso. Cada uno vive su mundo, lo dejan solo, se siente frustrado, lleno de ira. Y entonces avasalla al más débil. Entonces, esa es la génesis del acosador, que hay que tratarlo aunque él no quiera. Porque si no, puede convertirse en un delincuente peligroso. Buenas tardes, estos temas son de inteligencia única y mi pregunta es si tenía pensado alguna vez ser escritora. Yo que desde los 10 años quería ser escritora, pero el profesor fue el que me motivó. Pero como en ese tiempo no se podía vivir de la literatura, yo trabajé por 25 años como gerente de la agencia de automóvil de mi hermano. Me retiré a los 49 años y comencé a escribir mi primer libro, Caminos y Encuentro, que ganó mención de honor en el concurso Ricardo Miró. Yo siempre digo suerte de principiante. Peleó con los mejores escritores. Entonces, yo tengo una cualidad que es que atrapo al lector. Ustedes en mis novelas pueden sentir emociones diversas, pero nunca el aburrimiento. Yo los atrapo desde que comienzan a leer. Miren, Roberto, por el buen camino, desde el principio, donde le ponen la 9 milímetros, dice, quieto, man, si respiras, te mueres. Dice el escritor hablando como maleante, ¿qué es esto? Y siguen leyendo, los atrapo. Ese es el verdadero talento del escritor, atrapar al lector. Yo lo digo, abrazar al lector y no soltarlo hasta que termine el libro. Buenas tardes, mi nombre es Oliver Quintero y quería hacerle una pregunta. ¿Cuál de todas las novelas es la favorita de usted? Bueno, de mis novelas, Vida de Compromiso, Travesías Mágicas y mi novela más recién, En el umbral del olvido. Todas las demás me gustan, pero esas son las que más me llaman. Yo también tengo novelas políticas que me han hecho reclamos muy fuertes. Porque para la novela política se necesita una cosa, una sola, valor. Y ese yo lo tengo. Y cuando me han reclamado, yo le digo, ¿eres corrupto? Y dice, no. Digo, entonces, ¿por qué te sientes aludido? Ah, no, mi adversario sí es corrupto. Digo, entonces compra una y se la regalas. Yo no dejo que me reclamen por un tema de una novela porque yo tengo libertad de desarrollar el tema que quiero. Pero Vida de Compromiso es la vida de una educadora, de mi madre. Esa novela se ha puesto un poco fea. Ustedes verán, ustedes tienen de las novelas azules. Ya sale una versión bonita porque esas novelas, toda la pandemia no tuvieron bien almacenadas y algunas se mancharon. Cuando lean las novelas, lávense bien las manos porque esta escritora se enfermó firmando esos libros. Por eso que ya esos libros que están manchados yo no los puedo firmar. Porque yo tengo lupus y entonces tengo las defensas bajas. Y por eso es que no puedo ir de escuela en escuela porque el resfriado que puede tener uno a mí se me convierte en pulmonía. Porque tengo las defensas bajas. Pero así como un clip, ustedes me ven y me pueden preguntar todo lo que quieran. Y este video, la profesora que les dé el enlace para que ustedes lo vean con sus padres, con sus amistades. Y que el colegio de ustedes sea el que tiene más vista y más me gusta. Y se ganen a todos los colegios de España. Yo tengo predilección por el interior porque yo soy de Chistere. Así es que vamos a ver si ustedes ganan en vista y en me gusta y se lo mandan a sus amigos porque la profesora les va a dar el enlace. Cuando ya yo lo edite. Cuando editemos todos los silencios y al principio que no se oía, entonces yo se los mando. Mientras tanto nos están viendo de Panamá para el mundo. Nos ven en Argentina, España, México, Francia, Londres, Panamá el 68%. Nos ven hasta en la comarca. De la comarca a París. ¿Qué les parece? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo no? Ya están llegando, se están acercando los de atrás. Que se acerquen, que hagan preguntas. ¿Qué les motivó a escribir un grito desde el silencio? El niño. Lo que pasa es que al principio cuando yo vi al niño osado, el niño más delgado, más débil, por tres grandulones, yo dije yo tengo que abordar el tema del bullying. Y ese fue el detonador para escribir la novela. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Yisleidio. Y quiero preguntarle, ¿usted hacía charlas contra el bullying? Sí. Es más, yo tengo creado una campaña contra el bullying y tengo un podcast con varios videos. Yo se lo voy a compartir a la profesora para que se los haya llegado a ustedes. Ustedes buscan en Rosmarita Piescritora. Ahí están videos, short, y hay uno que dice podcast. Busquen campaña anti-bullying. Ahí hay seis videos. De charlas que yo doy virtual para el bullying y las he ido acomodando. Y también la canción, que ahora al final se las pongo completas. La canción yo hice, la letra y la música con inteligencia artificial. Yo tomé un curso. Un curso de inteligencia artificial, tomé yo. Hola, editora, soy Samuel Valdés. Quisiera preguntarle algo. Yo desde muy chiquito he leído mucho. Bastante. Desde muy chiquito he leído periódicos y todo eso. Pero yo nunca he encontrado la forma de escribir mis pensamientos en sí, en papel. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted hace para encontrar la inspiración o las palabras correctas a la hora de escribir una novela? Escribe lo que te llega a la mente. Después lo arreglas. Después le buscas una estructura. Tú vas escribiendo lo que vas pensando. Se llama lluvia de ideas. Y después de eso, tú dices, esto no. Esto sí. Lo vuelves, lo sacas en Word. Borras lo otro y así vas armando. Entonces, para escribir una novela hay cursos y hay libros de creación literaria porque tienes que tener una estructura en capítulos, buscar el narrador. Pero por ahora, con que escribas tus reflexiones es una práctica. Por lo menos ahora tú llegas y tú dices, yo voy a hacer una reseña de un grito desde el silencio. Todo lo que se te ocurre lo vas escribiendo. Después tú dices, esto no, esto no, esto no. Y rescatas y vuelves y lo escribes. Cuando lo vuelves y lo escribes, vuelves y dices, este no, este verbo me parece que está mal conjugado. Y de una vez se te va armando porque vas ordenando tu pensamiento. Esa es una buena forma de empezar. Gracias. Buenas tardes. Soy Alex Smith y quería hacer una pregunta de ti. ¿Alguna vez, alguno de sus familiares o conocidos han sido bullying? No, en la familia nadie. Yo soy hermana de Juan Carlos Tapia, el que hacía lo mejor del boxeo. Y como ustedes comprenderán, somos una familia de guerreros. Y a los guerreros nadie les hace bullying. Eso no significa que tú te tengas que pelear con esa persona. Pero tú tienes que decirle, tú a mí no me vas a acosar. Y si es un grupo, tú te vas donde el profesor. Y si el profesor no te hace caso porque está muy agobiado de trabajo, te vas a la dirección. Si en la dirección no te hacen caso, le dices a tus padres que vayan a Meduca, al gabinete psicopedagógico. Pero nunca te dejes hacer bullying. No. Nunca. Y cerca de mí a nadie le hacían bullying. Porque no lo permitía. El profesor decía, siempre estás como en segundo año metida en un revolúrico donde está la injusticia. Yo siento un llamado. Porque siempre lo hacen con el más débil. No van al que es fortachón. A ese no se atreven porque les da un solo garnatón y los hace dar una vuelta. Entonces siempre lo hacen con el más débil. Y ustedes tienen el deber moral de proteger a esa persona. Ya sea porque el niño está muy delgado, porque está enfermo. Ustedes tienen el deber de protegerlo. Gracias. Hola otra vez. Mi nombre es David Garibaldi. Le quería preguntar. Sabemos que cada persona tiene metas y sueños. Y entonces me gustaría saber, antes de usted volverse escritora, ¿tenía otras metas en la cabeza? No, yo siempre trabajé con mucho amor con mi trabajo. Pero yo sí tenía que al lado cuando yo me iba a retirar para dedicarme a escribir. Incluso se atravesó una grave enfermedad. Y yo tomé una pausa. Pero yo no me rindo. Tomé una pausa. Me mejoré y apenas me mejoré, comencé a escribir mi primera novela. Mi segunda novela es un testimonio médico. Yo tuve 50 años buscando un diagnóstico. Y no me vencí jamás. Y gracias a la literatura encontraron el diagnóstico y me tienen controlada. Entonces persigue tu sueño. Y no permitas que nadie te desanime. Porque hay personas que se le pudrieron sus sueños. Y entonces son felices desanimando a una persona. No, tú no vas a conseguir eso. ¿Qué va? No escuches a esas personas. Las personas tóxicas, bien lejos. Porque solo hacen desilusionarte. Tú tienes que estar cerca de personas que te animen a perseguir tus sueños. Y cuando los cumples, sigues soñando. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Soy Margarita González de nuevo. No es una pregunta, pero es una forma de un halago hacia usted. Porque usted es una escritora que se desenvuelve en el desarrollo de temas que son delicados para nuestra sociedad. Pero usted es el grito desde el silencio. El arco iris sobre el pantano. Y nuestra voz de poder que nos alienta a luchar por la igualdad, seguridad, solidaridad y justicia. En una comunidad, sociedad, país y mundo para marcar la diferencia. Usted es el poder hecha en escritura. Porque gracias a través de todas estas novelas que son testimonios y vivencias que usted ha pasado. Nos da ese aliento, ese oxígeno para poder respirar y decir basta. Hasta aquí se terminaron las situaciones en donde afectan a otras personas en nuestra sociedad, nuestro entorno. Y darle esa voz y callar ese miedo y alzar el valor ante una circunstancia o situación. Tú hablas muy bien. Tú puedes ser escritora. Tú hiciste preguntas de escritora. Y te expresas con mucha facilidad. Así que no pierdas ese talento. Cultívalo. Y muchas gracias por lo que dijiste. Bellísimo. Felicitaciones de mi abuela que ha retomado y ha tenido en su carrera de escritura. Como no, muchas gracias. Yo te voy a decir que ese es un aliento para seguir con esta ardua. La gente piensa que ser escritora es solamente el glamour de ser escritora. Es horas de soledad escribiendo, investigando. Entonces, esta es la parte agradable de la carrera de escritora. Adelante. Vamos a ver. ¿Quién me pregunta? Buenas tardes. Yo soy Jesús Rodríguez, de la OTROM. Y quería preguntarle, ¿por qué Jorge fue el único que sufrió acoso escolar? Bueno, acuérdate que ahí hay otro niño que inclusive tiene un golpe y le hacen una cirugía. ¿Te acuerdas? Entonces, ahí ya a Nati también le hacían bullying, pero ella no les tomaba, no lo tomaba trágico como Jorge. Jorge estaba tan vulnerable por el maltrato en su casa que el acoso lo afectaba mucho más. Entonces, ahí hay varios que hacen acoso y había uno que venía de ser acosado. Acuérdense. Acuérdense que había uno que venía de acoso y para que no lo acosaran, el papá puso a su guardaespalda a entrenarlo para que repartiera golpe. Y de ahí se volvió un acosador. Buenas tardes. Soy Luis Cridio de nuevo. ¿Cuál autor usted cree que lo ha inspirado más? Bueno, yo pienso que más que un autor fue mi profesor de español. Cuando yo comencé a leer el Quijote y los libros que él analizaba, yo soy muy buena lectora. Yo creo que la inspiración vino de ahí y por eso le doy el reconocimiento a mi profesor. Falleció el año pasado, Roberto Carrizio. Iba a todas las ferias a visitarme. Yo era su orgullo. Adelante, joven. Dígame, ahora hay otro joven. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Arac Díaz y curso el noveno grado. Una pregunta. ¿Ha pensado en lanzar otra novela relacionada al bullying como un grito en el silencio? No lo sé todavía porque fíjense que cuando llega una continuación o llega el tema, me llega más que nada por inspiración. El otro año, yo no sé si ustedes leyeron Los Ángeles del Olvido, trabajo infantil, donde había un niño de campo que le decían mongutito. Y una lectora, esa la escribí yo en los tiempos de Roberto por el Buen Camino, me dijo que es de mongutito. Y ahí me llegó la inspiración porque el niño aprendió a leer a los 12 años en primer grado porque el papá se lo llevaba al monte a trabajar. Y cuando le pregunta a la maestra, ¿Usted qué quiere ser cuando esté grande? Dijo, maestro. Y todos los chiquitines se rieron porque era un niño de 12 años que apenas comenzaba a aprender a leer y a escribir. Y el otro año viene esa novela. Viene la novela El Maestro de los Sueños. Y es preciosa esa novela. Ustedes les va a encantar. Yo les aviso con la profesora. Muchas gracias, escritora. Vámonos. Algunos faltan por hacer preguntas. Si alguno falta y quiere hacer una pregunta, que hable ahora o que calle paciente. Y si no, bueno, porque ¿qué tiempo llevamos ya? No, todavía no llevamos una hora. Podemos seguir un ratito. Adelante. Adelante, joven. Buenas tardes, soy Isabel nuevamente. ¿Usted, usted como escritora, quisiera seguir escribiendo más novelas? Sí, yo voy a seguir escribiendo mientras tenga claridad mental y mientras pueda mover mis dedos. Aunque ahora no hay que mover los dedos. Uno le dicta Word y Word escribe. Así que mientras tenga claridad mental, yo seguiré escribiendo. ¿Qué mensaje final le daría a nosotros los jóvenes? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué mensaje final nos daría a nosotros los jóvenes? Leer, leer, leer incansablemente. Busquen quiénes son los lectores de su salón. Son los mejores alumnos. La lectura es herramienta de aprendizaje constante. Entonces, a través de la lectura, ustedes aprenden muchísimo. Desarrollan un pensamiento crítico. Y al desarrollar un pensamiento crítico, cumplen con sus deberes y exigen sus derechos. Entonces, leer es el gran mensaje. Yo creo que con esta intervención de la joven, bueno, falta una chica acá. Es buen cierre, porque fue muy buena la pregunta. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Entre sus 28 novenas, todas obtuvieron un final feliz? No, hay unas que no. Hay una que se llama La noche no dura para siempre, que las muchachas me reclamaron, porque ella cancela la boda. Sí, como un día antes. No se casó, decían las muchachas. Yo decía, en la segunda parte se casa. Pero les tengo una sorpresa, porque no se casa con él mismo. Entonces, hay novelas. A mí me gustan los finales felices. ¿Por qué? Porque no podemos caminar sin esperanza. Hay demasiada tragedia en el mundo que nos rodea y todos debemos aspirar a tener un final feliz en nuestras vidas, a luchar por ese final feliz, a no abandonarnos, a creer en la esperanza. Entonces, por eso me gustan los finales felices. Porque hay personas que se abandonen, bueno, que me pasen lo que quieran. Tú le dices, no puedes fumar y siguen fumando. Ah, que me dé cáncer, si hay de algo hay que morirse. No, tú puedes evitarlo. Entonces, por eso me gusta construir finales felices, para que ustedes construyan un futuro lleno de esperanza. Este es buen cierre. A menos que haya alguna persona que no haya preguntado y que quiera preguntar. Aquí hay un niño que quiere preguntar para ver adelante. Si algún día hace otra novela relacionada con el acoso escolar, ¿cuál sería su título? Yo creo que sería basta ya. No podemos permitir el bullying. Basta ya. Se acabó. Donde no permitamos el bullying, no vamos a tener jefes acosadores en los trabajos. Porque esos jefes acosadores en los colegios hicieron bullying. Entonces, basta ya sería el nombre. Yo creo que aquí hay un niño que quiere hacer una pregunta. Vamos a cerrar con la joven. Sí, que no ha preguntado. ¿Un poquito más alto? ¿Alguna vez mis padres estuvieron en contra de que fuera escritora? ¿Alguna vez mis padres estuvieron en contra de que fuera escritora? No, no, pero mi mamá era narradora oral. En los tiempos que no había televisión, porque cuando éramos muy pequeños no había televisión, mi mamá era maestra de primer grado y todos los niños del barrio iban alrededor de ella, que ella nos contaba historias. Historias que muchas veces eran ciertas otras de su imaginación, pero todas nos atrapaban. Así es que mi vena narrativa viene de parte de mi madre. Así es que hay alguien que no haya preguntado, que quiera preguntar, porque ya el video tiene casi una hora. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Celiano. Y la pregunta es si hay alguien más que le ayuda para las ideas para escribir una novela. No, todas las ideas salen de esta cabecita. Lo que sí tengo es un creativo de portada, que es mi sobrino Kevin Reimer. Entonces yo le doy la idea, le digo el argumento y él me hace la portada. Todo lo demás lo hago yo. Por eso es que ustedes reconocen mi voz en cada novela, aunque sea otro tema. Alguien que no haya preguntado, quiere preguntar, sino alguien que despida el grupo. Uno de los estudiantes que despida el grupo, despidan el conversatorio. Un saludo a todos los que nos están viendo. Y recuerden, se van al video de YouTube, al Rosmarie Tapia Escritora. Tengo un canal con muy poquita. A eso empecé. Rosmarie Tapia Escritora, más de 2.000 seguidores. Se suscriben y le dan al video que ustedes me gusta. Adelante, joven. Buenas tardes, ¿cuál es la novela que más le han enamorado a escribir? Vida de compromiso. Pero la novela que más me ha convocado emociones hermosas. Sin embargo, la novela que más me ha afectado a escribir es mi testimonio médico. Y era lo que nadie creía. Ese fue muy duro para mí escribirla. Porque yo estaba muy enferma para ese tiempo. Así que yo quiero a alguien que despida al grupo. A menos que falte a alguien que no haya preguntado. Porque han hecho muchas preguntas. Yo los felicito muy bien preparados por la profesora Ana. Y por la otra, no sé si había otra profesora. También están bien preparados. Adelante. La profesora Nadia. Exacto. La profesora Nili. Bueno. Siéntate en la silla para que despidas. Para que te veas bien bonita y sentada. Bueno, le damos muchas gracias a usted, escritora. Por brindarnos lo que es este tiempo precioso. Que aunque sea poco o sea mucho, sirve para nuestro aprendizaje. Y sirve para adaptar más conocimientos a nuestro vocabulario como estudiantes. Para emprender un mejor camino en nuestra vida y formarnos como profesionales. Gracias por su dedicación y su empeño en todos estos años. Y también a raíz de la trayectoria de todas sus novelas que ha publicado. Gracias por esa inspiración, por ese poder, por esa voz de fuerza que se levanta ante la adversidad. Por eso que la Escuela Hernando Bárcenas le da las gracias por dedicarnos este tiempo. al igual que los estudiantes que estamos aquí presentes, enriqueciendo nuestros conocimientos. Excelente. Hablas muy bien. Y al joven que quería escribir, vea varias veces este video. Vea cómo contestó, cómo preguntó, cómo habló esta niña, cómo hablaron varios. Esa es una buena práctica. Entonces yo quiero que sepan que cada vez que lean una novela mía, a la distancia de un clip, y ahí voy a estar conversando con ustedes. Así es que un fuerte abrazo, felicitaciones a las profesoras, y se portaron divinamente. Están muy bien preparados y se portaron bien. Porque hay veces que he tenido que regañar a los niños. Pero ustedes se han portado muy bien, están preparados, y yo estoy feliz de haber compartido toda esta hora con ustedes. Un fuerte abrazo, y a las profesoras, hasta siempre. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.